Formamos parte del foro pro defensa de las personas con discapacidad porque en este momento el ajuste está siendo inviable que muchas instituciones sigan abiertas que las personas con discapacidad reciban las prestaciones que por ley y por derecho les corresponde así como se están quitando pensiones se está muy atrasado a incluir salud en los pagos a las instituciones eso sumado a un ajuste muy bajo en los aranceles hace que se nos esté haciendo inviable sostener las instituciones en este momento Lo que pedimos es que la sociedad toda acompañe al colectivo de las personas con discapacidad porque están en riesgo los servicios de atención hay aranceles que regulan la actividad que hace más de un año que no se modifican en un contexto inflacionario muy alto En la medida que se aumentan los tiempos de pago para los prestadores de servicio estos limitan su trabajo, no lo pueden hacer tan bien como están preparados para hacerlo estos prestadores en cualquier momento van a hacer otra labor, van a buscar otra alternativa para vivir y lo que estamos viendo es que esto ahora afecta por tiempo pero que puede afectar mucho más fuertemente la salud y el bienestar de nuestros hijos La realidad es que si los chicos que necesitan una medicación no la reciben o si un niño que necesita, o un adulto que necesita determinado tratamiento no lo recibe evidentemente a donde se está apuntando es a agravar su problemática, su patología El acceso a la salud, el acceso a la educación para muchas de las personas con discapacidad es a través del programa Incluir Salud Si no hay un programa Incluir Salud, esas personas no pueden acceder a la atención Se ha entregado un petitorio al gobierno nacional, al presidente Macri para lograr ser escuchados y que realmente se tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y sus derechos ¡Gracias!